Tanto tiempo desfrutado de nuestro amor, nuestras almas se acercan tan fácil. Que yo guardo tu sabor, pero tu ya vas conmigo, sabor a mí. Si negaras mi presencia, ser tu amigo, pasaría con abrazar y conversar. Tanta vida de ojo de ti, que no fosse cobrado, sabor a mí. No pretendo ser tu amigo, no soy nada, ya no tengo la vida de mi vida. Todo el vuelo, soy tan pobre que el pueblo ya va, pasar el alma de mi lado y mucho más. Yo no sé si tenga hora de te pintar, pero ya tal como aquí, el agua me llevará, saber a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, ya no tengo vanidad de mi vida. Por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pero ya tal como aquí, el agua me llevará, saber a mí. El agua me llevará, saber a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!